Gobernantes tontos, me, rap hardcore mexicano, insólito, me, es algo insólito Hay cuales cosas que de la vida no me arrepiento, a través de segundos haciendo bueno del talento Y aquí la mira contra los malos, aquellos que no quieren mexicanos, votando en vano Aquellos hermanos que sé que el mejor que este paisano, humano, mejor pensamos que lo que hacen en TV Dan vergüenza, escopeta al asesino, que pinta su cabeza, de odio por lo mío Y lo tuyo, americanos, nacen por la patria, pa' tus culeros, no te pico, no eres de aquí Pa' justos, psicópatas, de mierda, no quieren a nosotros Juntos con el psico, tranquilo, que hagan conciencia una buena Conocedora de varios lucros, conocedora de varios lucros El planeta es así El planeta es así La vida es así Gobernantes tontos, parecidos a los nazis El planeta es así La vida es así Aquí todos mandan, deciden, hipócritas del país Hipócritas del país Voy cruzando el río, dame la mano Rifles automático cuidando Te cazan, descuidado No son ellos, claro, menos nosotros Una bala a la mente Que sigue robando mayoría de votos Progreso y trabajando Que idea tan pendeja Muros electrizado Mayas pa' que no crucen el mal poblado Una bolita de conflictos Millones aguardados Desalojado Y que la vacina cita en la calle rodando Ojo malo Televisión de mierda Sucesos extraños Violencia Caricatura Ya fallaron Solo el mesero o el jardinero De tu puta patria Los que discuten Partido, facto y quechera Cerebro inteligente La paz desistiera La vida es así El planeta está así Gobernantes tontos Parecidos a los nazis Parecidos a los nazis El planeta está así La vida es así Aquí todos mandan Aquí todos mandan Deciden Hipócritas del país Oye El planeta está así La vida es así Gobernantes tontos Parecidos a los nazis Yeah 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 Gracias.